Hola a todos, estamos aquí en el gimnasio de Elite con Juan, el director del gimnasio y ya tienen 240 niñas inscritas Sí, gracias a Dios son 240 deportistas entre hombres y mujeres desde los 3 años en adelante tenemos chicos desde primaria, de kinder, universitarios gente que se está graduando, gente que ya es profesional o sea, tenemos chicos que tienen un proceso largo en la escuela desde el inicio hacemos una planeación escogemos a qué eventos van a ir y cada equipo a qué eventos va a competir Bueno, Juan, y hablando que vas a asistir al federado cuéntame por qué no te has vinculado al proceso de la federación Pues desde que empezó el proceso de federación hemos estado viendo cómo lo han trabajado y ahorita hay unas olas de cambio, me parece muy bien y también hemos estado hablando con la Liga de Santander nos han hecho la invitación para que pues hagamos parte de esa liga Ah, para todos un saludo a todos los periodistas del país y pues a la gente que ve a los de Lone Gracias Luis y ya saben que todos los de Lone, a la familia de Lone son súper bienvenidos siempre acá a nuestra casa Estoy aquí con Lucy, para quienes no la conocen ella es la encargada de toda la creatividad detrás de las redes sociales de Elite y si no lo siguen, síganlo ya mismo aquí está el arroba de Elite para que vean todos los contenidos tan bacanos que ella está creando ¿Cómo te sientes desde que tienes este rol tan importante en las redes sociales de esta gran empresa? Bueno, es genial, me encanta la verdad primero porque también hago parte de Elite entonces es un trabajo que me encanta hacer y es súper chévere vivir la experiencia y hacer que todos los deportistas que vienen a Elite se sientan identificados Hace poco, hace más o menos unas dos semanas creé TikTok y subí un TikTok y ya tenemos más de 400 mil reproducciones en el TikTok y ha sido una locura incluso en otros países, no solo en Colombia Así es, gracias Luz, chao